¡Suscríbete al canal! 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 más con ellos. Si Afton no fuera un villano normal de película, sino la encarnación de la basura hecha persona, tal como son los asesinos de niños como Garabito. Feministas no. Ahora en serio, qué asco le tengo a las feministas. Se basó. Se basó totalmente. Hay que hacer de William Afton un gran villano a la altura de su leyenda. Algún día me vengaré, Nekito. Algún día juro que me vengaré, Nekito, por tanto dolor que me has causado. Algún día me vengaré, Nekito. Cuando ella toma tu teléfono para ver si la estás engañando y solo encuentra... Joder, Rizamatova. Juegos gratis Game Pass 10.1. ¿Por qué PlayStation es superior? ¿Cómo dejar de meterse pilas por el culo? ¿Cómo pagar 10 pesos por Game Pass? ¿Cómo ganar una generación de consolas los mejores frijolitos? Bueno, ya nos vemos. Bueno, ya nos vemos. ¡Gracias!